Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y empecemos hablando un poquito de lo que dejó el partido de Warriors de la noche de ayer la verdad que fue un partido totalmente increíble que se terminó definiendo los minutos finales gracias a un Steph Curry que estuvo realmente intratable, insoportable, hizo de todo, terminó con 40 puntos una vez más Steph protagonista obviamente de una victoria del equipo de Lava ahí dice bueno simplemente tengo mucha confianza porque le preguntaron por supuesto por todos esos puntos metidos sobre el final del encuentro, una confianza, dice que gané en los playoffs del año pasado siento que puedo salir ahí afuera y hacer lo que yo quiera, dice Steph y realmente se está notando muchísimo ayer terminó con 40 puntos, venía de meter 47 el partido anterior y esa confianza la verdad es que está muy arriba y esos playoffs del año pasado, esos MVPs de finales tanto generales como de conferencia está claro que han puesto a Steph Curry, reitero, con una confianza desbordante por otra parte dice Steph, creo que estoy en mi prime, me siento como que yo estuviera en mi prime en mi mejor momento, dice Steph por allí, que no me pareciera que le pasan los años realmente sigue estando a un nivel superlativo a decir verdad pero ayer Warriors jugó bastante mejor de lo que venían haciendo, que no hacía falta mucho también después de perder con Charlotte, después de perder con Orlando, la verdad es que con muy poquito el equipo ya jugaba mejor, pero sí que es cierto que algunos jugadores hicieron un mejor trabajo de lo que venían haciendo habitualmente Jordan Poole jugó muy bien, obviamente Draymond estuvo a un gran nivel y uno que también realmente destacó y mucho y que viene destacando los últimos partidos es Anthony Lamb, le preguntaron a Kevin Looney y dice ¿Quiénes encajan en nuestro sistema? Bueno, muchachos que tengan un IQ alto que sepan, dice, cuándo cortar, cuándo ocupar espacio, dice, cuándo juegas con All Stars en este caso, bueno, Steph por supuesto, Wiggins, Draymond, Clay que lo fue en su momento también tenés que saber en dónde pararte la dirigencia sabe hacer el trabajo y encontrar hombres así Anthony Lamb es un ejemplo claramente Lamb de a poquito se va ganando el lugar en el equipo de Golden State Warriors y la verdad es que lo ha hecho muy bien es un jugador que le ha dado cositas muy interesantes muy interesantes a este equipo de Warriors y claramente a partir de la inteligencia que tiene y de encontrar su momento adecuado su rol adecuado y su sintonía con el resto del equipo, es que se ha ganado esa confianza y esos minutos, todo lo contrario a lo que le pasa a otros jugadores que juegan cada vez menos caso Kuminga, caso Weisman justamente, carecen mucho de todo eso de ese IQ alto, de saber cuándo cortar cuándo ocupar espacios claramente la situación de Warriors ha cambiado y mucho, la vuelta de Di Vincenzo la llegada de Anthony Lamb claramente le han dado al equipo otras oportunidades por allí y sobre todo a la hora de rodear a Jordan Poole claramente Jordan Poole se ve mucho mejor con Di Vincenzo y con Anthony Lamb de lo que se lo ve con otro tipo de jugadores que quizás no puedan hacer lo mismo que que ellos dos, así que son muy buenas noticias para Warriors igualmente el hecho de que haya jugadores que hayan regresado o que hayan llegado al equipo y que realmente están rindiendo a un nivel muy pero que muy destacado por otra parte hay que hablar también de Los Ángeles Lakers otro de los equipos más importantes de la NBA y con más fanáticos porque el momento de Lakers es tétrico es realmente papelonesco y partido tras partido papelón tras papelón los Lakers arrancaron la temporada como ustedes ya saben obviamente 2-10 2 ganados 10 perdidos es el peor inicio en toda la historia de la franquicia una franquicia de 75 años nunca había arrancado tan mal una temporada y se dice pronto pero es un montón para que ustedes vean digamos lo mal que está Lakers lo mal que está Lakers que no es poca cosa realmente el peor inicio de la historia de la franquicia reitero que se dice pronto pero es un disparate a decir verdad así que bueno para que tengan más o menos en consideración de cómo va la cuestión por otra parte se lo criticó quizás un poquito a Derbigham por el hecho de que Westbrook quizás jugó más de la cuenta o algo por el estilo y hubo un run run por allí porque en algunos momentos sabemos cómo es Westbrook Westbrook es muy de jugar a lo loco y en algún momento te da mucho y en algunos momentos te quita también porque ese juego a lo loco muchas veces te da muchos puntos y asistencias muy lindas pero muchas veces se cometen pérdidas y si es un equipo que no por ahí funciona de la manera que debería funcionar en estos últimos partidos igualmente Westbrook ha dado mucho más de lo que ha quitado igualmente ha sido probablemente el mejor jugador del equipo dice Derbigham sobre la ejecución y toma de decisiones justamente de Westbrook al final de la primera mitad y al final en general del partido que fue medio criticado dice Derbigham si tuviera que hacerlo todo de nuevo lo pondría en esas mismas situaciones seguro que estaría en el juego dice defendiéndolo a Westbrook obviamente y a ver sí que es cierto que se equivocó en algunos momentos puntuales Westbrook está claro pero también hay que decir que si no fuera por Westbrook realmente Leckars lo hubiera tenido mucho más complejo reitero que Westbrook al fin y al cabo en estos últimos partidos viene siendo claramente de lo mejor del equipo sin ninguna duda por ejemplo Westbrook viene siendo el mejor tirador del equipo de los últimos partidos lejos con mucha diferencia Westbrook además está tirando 52% desde el triple los últimos 5 partidos es un montón es un número que obviamente es récord total para Westbrook capaz que en algún momento de su carrera si tomamos un lapso de 5 partidos podemos encontrar algún otro que haya estado allí más o menos con porcentajes similares pero es una locura realmente un 52% de los últimos partidos es un montón siendo que además Westbrook tira bastante y realmente o sea se ha constituido como un jugador que le da muchísimo a los Leckars a decir verdad y ya como que las críticas a Westbrook se han apaciguado mucho porque creo que la gente se ha dado cuenta todos aquellos que realmente creían que el único problema de Leckars era Westbrook y cambiando a Westbrook el equipo iba a funcionar creo que se han estado de a poquito dando cuenta que por ahí no es solo esa la cuestión que por ahí hay muchas cosas más porque reitero Westbrook ha jugado bastante bien últimamente y el que también ha jugado muy bien el de ayer fue Dearon Fox fíjense ustedes los números ¿no? primer cuarto para Dearon Fox 0 puntos desde ahí en adelante del segundo cuarto en adelante con descansos incluidos y todo esto 32 puntos para Dearon Fox importantísimo en momentos muy claves del partido en momentos muy importantes del segundo cuarto sobre todo que Leckars se había ido un poquito por allí y en momentos muy claves del final del encuentro también Dearon Fox espectacular tremendo líder de equipo la verdad Dearon Fox que está teniendo una temporada maravillosa Dearon Fox realmente está teniendo una temporada magistral y se pone el equipo al hombro muchísimas veces y una vez más en el día de ayer Dearon Fox le termina dando una victoria al equipo de Sacramento linda victoria para ellos un poquito sufrida un poquito ahí sobre el final digamos tratando de tener que hacer las cosas espectacularmente bien para llevarse el partido porque fue un partido bastante parejo en general pero victoria al fin para Sacramento que sigue creciendo y está cada vez mejor y por otro lado la estrella que estaba del otro lado del equipo contrario en este caso Los Angeles Lakers todo lo opuesto fíjense ustedes lo que ha sido Anthony Davis a lo largo de esta temporada en general no es solo cuestión de ayer Anthony Davis en los primeros cuartos 8,2 puntos por partido lo que está obviamente muy pero que muy bien le daría a Davis un promedio de alrededor de 33 puntos por partido el problema es que el segundo cuarto ya no son 8,2 sino que son 6 en el tercero que lo suele jugar bastante Anthony Davis son 5,2 y en el último cuarto son 3,6 puntos por partido es como que se va evaporando de una manera catastrófica Anthony Davis algo que hemos comentado ya varias veces y que ayer una vez más se notó y mucho realmente se notó y mucho y como realmente en el último cuarto contra un jugador como Sabonis que no es específicamente un jugador defensivo espectacular bueno por el estilo como Anthony Davis no pudo digamos o se escondió o desapareció llámenlo como quiera o no pudo hacer su trabajo de la mejor manera siendo más respetuoso quizás llámenlo como quieran pero la verdad insólito completamente como van pasando los cuartos y Davis va de a poquito desapareciendo pero no hay problema para Lakers según comenta Patrick Beverly porque tienen algunos jugadores que van a regresar está ahora la esperanza de eso bueno cuando vuelva LeBron obviamente LeBron es muy clave falta también Dennis Roder falta también Thomas Bryan bueno Patrick Beverly está como esperando eso digamos a ver si el equipo mejora es medio insólito no creo yo que mejore suficiente pero bueno es cierto que faltan jugadores importantes de todas formas a ver que tal lo hacen cuando estén de regreso pero esto como que hace acordar un poquito a tramos del año pasado de decir bueno falta Kendrick Nahn es muy importante Kendrick Nahn decíamos el año pasado por otra parte bueno Anthony Davis está lesionado a ver cuando la verdad es que esto gente no creo yo que lo arregle Schroeder y Thomas Bryan pero bueno veremos a ver qué tal está bueno igualmente tener la ilusión y tener la esperanza como la tiene Beverly de que el equipo va a mejorar por otra parte curiosidad interesantísima los Miami Heat han terminado la relación con FTX duró muy poquito esta cuestión de las criptomonedas y creo que se fue todo muy rápidamente hacia abajo yo no soy un experto perdón pero tiene pinta de que realmente fue un furor ahí que un par de añitos y se cayó todo porque FTX que era uno de los bancos de criptomonedas o algo por el estilo si no me equivoco más importantes se ha declarado en quiebra y justamente qué tiene que ver esto con la NBA bueno FTX era patrocinador del equipo de Miami Heat y estaba el nombre del estadio de Miami Heat era justamente FTX Arena así que le deben un montón de dinero le deben como 140 millones si mal no leía Miami Heat Miami tendrá ahora que buscar por allí algún otro patrocinador alguien más que le vaya a poner nombre al estadio estadio que anteriormente se llamaba American Airlines Arena a ver si vuelve a hacer ese el nombre o algo por el estilo a ver qué sucede pero realmente es una cuestión que bueno le hace perder unos cuantos millones al equipo de Miami Heat y hablando de Miami Heat esto es interesante porque últimamente han surgido rumores de que Crowder sería traspasado de manera un poquito más pronta parece todo indicar digamos que Crowder ha empezado a tener otra vez un poquito de tracción su nombre y las posibles ofertas que podría llegar a tener porque realmente Phoenix sabe que tiene que traspasarlo eventualmente no hay mucha chance de que Crowder vuelva no tiene ganas de volver y parece que el equipo tampoco le da muchas ganas eso así que están empezando a hablar de vuelta y un nombre que ha surgido bastante es el de Max Struss porque parece que Miami quiere justamente a Crowder podría ser un eventual traspaso incluyendo a Max Struss por allí en la vuelta ¿será una situación positiva? ¿será negativa? ¿qué piensan ustedes? la verdad mi opinión respecto a esto yo si fuera Miami sinceramente lo haría porque Max Struss termina contrato este próximo año y lo van a tener que renovar y Max Struss seguramente se va a llevar un contrato por lo menos medio decente por lo menos de 10 millones al año o algo por el estilo se va a llevar y además yo creo que para Max Struss digamos tiene el equipo de Miami Heat algunas alternativas a ver tenés a Duncan Robinson por ejemplo que no está jugando bien no pero está por allí tenés a Oladipo que va a volver en algún momento tenés a Tyler Hero que no está nada mal obviamente que es buenísimo que te mete 25 puntos por partido y que es el titular en esa posición ahora mismo tenés por allí a Gay Vincent digamos que puede hacer las veces de base escolta por allí otro perimetral más yo creo que tiene varios jugadores por ahí como para poner Miami jugadores como Crowder no tiene ninguno probablemente Caleb sea lo más parecido pero así todo Crowder es mejor la verdad Crowder es mejor estamos hablando de un jugador que sería titular probablemente en Miami yo sinceramente lo haría si lo que quieren es simplemente a Max Struss Max Struss y alguna cosa más para cuadrar salarios o algo por el estilo yo si soy Miami lo hago de parte de Phoenix bueno la verdad es que Max Struss no estaría nada mal sinceramente estaría bastante bien le vendría bien al equipo también sería un un escolta digamos alero que vendría desde el banco buen tirador mete puntos estaría bastante bien creo que es un traspaso que beneficiaría a todos me da a mí la sensación el traspaso sería algo así como Max Struss y Dedmon a cambio de en este caso Crowder porque tienen que cuadrar salarios obviamente a decir verdad por otra parte parece que el equipo de Phoenix está recibiendo muchos llamados por Quickley Quickley no está jugando tanto juega unos cuantos minutos pero no es que es un titular que sí o sí está todo el tiempo nada por el estilo o sea juega un ratito pero pareciera no ser tan 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 parte del futuro de Phoenix como se preveía hace algún tiempito quizás a partir de esto Phoenix está recibiendo algunas llamadas pero claro debe valer caro Quickley no debe ser barato para nada pero hay varios equipos que lo están están preguntando y están sondeando a ver qué sucede con él veremos finalmente si lo terminan vendiendo en algún momento o no es probable que no yo creo que si bien como les digo no está jugando una cantidad impresionante de minutos o algo por el estilo sigue siendo un jugador que realmente creo yo que va a ser parte va a ser parte aunque sea como sexto hombre o lo que sea del equipo de Phoenix de cara a lo que se viene por otra parte importante Kyrie Irving no va a jugar en el día de mañana hoy tampoco hoy Brooklyn juega contra Clippers capaz que está jugando ahora mismo a la hora que están viendo esto no juega contra Clippers en el día de hoy mañana Van contra Leicard no juega tampoco se cumple hoy el quinto partido mañana sería el sexto digamos que no juega Irving ustedes sabían que Irving iba a tener una suspensión de por lo menos cinco partidos parecía que todo estaba medio resuelto pero no todavía no todavía queda alguna que otra cosita más para terminar de arreglar la situación así que tendrán que esperar un poquito para ver a Irving pero por otra parte muy buena noticia en este caso la Melo Wall podría llegar a regresar tan pronto como esta noche en el día de hoy el equipo de Charlotte juega contra Miami Heat y la Melo Wall podría estar de vuelta lo que sí es una muy buena noticia a ver si no vuelve hoy que es probable está como cuestionable para el día de hoy si no vuelve hoy volverá el próximo o el otro a más tardar como muchísimo así que es una buena noticia de igual manera el hecho de que se está recuperando y esté lo suficiente también como para jugar en cualquier momento esa es la cuestión y esa es la buena noticia obviamente para el equipo de Charlotte por otra parte Jay Luz Alexander yo les comentaba ayer o antes de ayer que se había empezado a rumorar otra vez alguna cosita de algún traspaso de que ya hay a Toronto de que no sé qué nada de eso dice Jay estoy muy excitado por el futuro muy emocionado no hay absolutamente nada o sea Jay nunca dio la pauta de que él se quería ir o algo por el estilo son simplemente inventos de de la prensa como para generar alguna que otra cosita por allí pero no hay absolutamente nada Jay está contento en Oklahoma y tiene ganas de seguir en Oklahoma al fin y al cabo también por otra parte hace cuatro años que no juega Durant contra Lebron y mañana no va a jugar de vuelta probablemente porque Lebron no va a estar en el día de mañana hay una posibilidad muy remota de que Lebron esté pero todas las informaciones que hay desde Los Ángeles es que Lebron mañana contra Brooklyn no juega dice siempre es increíble para la NBA cuando nos reunimos y jugamos unos contra otros jugamos en diferentes equipos diferentes enfrentamientos siempre es divertido jugar contra Lebron dice Kevin Durant que mañana seguramente se va a quedar con las ganas una vez más y a modo de curiosidad fíjense ustedes ayer la cuenta oficial de New York Knicks es la cuenta oficial no es uno que se compró el tic azul no 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 es la cuenta oficial puso esta foto por allí en las redes en Twitter bien digo más que nada o sea los números 9-11 es extraño la verdad muy curioso esta selección y que el que estaba haciendo eso como no se dio cuenta como no se dio cuenta los números que estaba poniendo que si que son jugadores muy importantes obviamente dentro del equipo de Knicks los que llevan el número 9 y el número 11 por supuestísimo pero como no se dio cuenta de verdad me parece medio medio insólito a decir verdad muy muy insólito y obviamente el tweet lo terminaron borrando muy rápidamente porque la gente le cayó con todo miren ustedes o sea el tweet tenía 2000 likes y tenía 1106 retuiteados con comentarios citados eso es una locura realmente es una locura total lo de SM que seguramente se habrá quedado sin trabajo lo más probable porque realmente esos números no no se te puede escapar eso así de esa forma como les decía en el día de hoy a primerísima hora juega Brooklyn contra el equipo de Clippers muy lindo partido después tenemos un Boston contra el equipo de Detroit el equipo de Atlanta Hawks va contra Philadelphia revancha del partido del otro día fue victoria de Atlanta veremos qué sucede en el día de hoy también muy lindo partido entre Utah y el equipo de Washington dos equipos que vienen bastante bastante bien a decir verdad Toronto va contra Indiana un equipo de Indiana que viene también bastante bien Hornets veremos si juega o no la Melo Ball va contra el equipo de Miami Heat y a ultimísima hora tenemos un muy lindo duelo entre Portland y los Mavericks y también al mismo tiempo New Orleans contra el equipo de Houston Rockets así que bueno disfruten mucho la jornada de hoy ocho partidos muy interesantes todos ellos muy lindos de ver también la mayoría así que bueno tengan un lindo sábado muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí like, suscripción campanita obviamente como siempre les digo ayuda de verdad un montonazo y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.